Andamos haciendo una entrega más, sus amigos de Parotas Fonichur. Seguimos trabajando ya para cerrar el año con las bendiciones de Dios. Miren nomás, pura carnita de venado le vamos a entregar aquí al compiéralo. Anda contento, porque lleva lo que quiere. Huevito chopecha, Kinder. O no huevito chopecha, Kinder.